El tratamiento quirúrgico es completamente diferente, como hemos visto hasta ahora son dos entidades completamente distintas y su tratamiento es completamente diferente. Si empezamos por la fisura, en el 85-90% de los casos de la fisura no es necesario intervenir, con una serie de recomendaciones dietéticas, con una serie de tratamientos tópicos, de cremas, pomadas y similares, y una serie de recomendaciones, prácticamente el 90% de las fisuras, aunque sean crónicas, pueden curar. El tratamiento quirúrgico no consiste en dar puntos sin suturar la herida, consiste en cortar, en hacer una pequeña sección en el esfínter anal interno, y esta es una cirugía muy delicada, porque la sección del esfínter anal interno puede conllevar que el paciente en el postoperatorio, e incluso más a la larga, tenga problemas de continencia. Puede tener pérdida de gases o puede tener pérdida de heces líquidas o de heces sólidas. Por tanto, es una cirugía que, aunque es muy eficaz, el 95% de los pacientes mejoran prácticamente de manera inmediata a la intervención, solamente la reservamos en pacientes en los que el resto de medidas conservadoras han fallado. La cirugía es rápida, se puede hacer con una sedación profunda, se puede hacer con una anestesia locorregional y se puede tardar un minuto en hacerla. El problema es que el daño que se puede hacer en ese minuto hay que tenerlo muy controlado porque, como digo, una cirugía mal hecha puede tener unos efectos irreversibles que pueden suponer una incontinencia hasta para tener que utilizar un pañal el resto de su vida. En cuanto al tratamiento de la fístula, lamentablemente siempre es quirúrgico. Una fístula que está establecida, esta comunicación que pone en contacto el canal anal con el exterior, no cierra espontáneamente y, por tanto, el tratamiento debe ser siempre quirúrgico. Establecer un tipo de tratamiento quirúrgico para la fístula es tremendamente complejo porque fístulas hay de muchos tipos. Lo que caracteriza la fístula a todas ellas es su relación con el esfínter anal. En ese trayecto de comunicación atraviesan parte o totalmente los dos esfínteres anales y, como hemos visto antes con el tema de la fisura, los esfínteres anales no deben de tocarse en la medida de lo posible. Como este es un trayecto que los atraviesa, en función de qué porción de ambos y de cuáles estén afectados, el tratamiento quirúrgico es variable. Por tanto, hay cirugías de fístulas muy sencillas, en los que se hace una fistulotomía, se pone a plano y la patología está arreglada, pero generalmente las fístulas más complejas pueden llevar incluso varias intervenciones quirúrgicas porque es difícil conseguir un buen resultado dado que tenemos que solucionar un túnel que atraviesa unas estructuras que no podemos tocar. Es una cirugía también que se puede hacer con sedación o que se puede hacer con una anestesia locoregional, pero los resultados hay que esperar luego a largo plazo a que la cirugía que hayamos hecho consigamos el resultado que queríamos y, como digo, no siempre se consigue. Ambas intervenciones, la esfinterotomía lateral interna o las fistulotomías o los otros tipos de técnicas que se utilizan para las fístulas, llevan un posoperatorio, generalmente no es doloroso. Es más doloroso una hemorroidectomía, el tratar a un paciente de hemorroides, que el operarle de una fisura o de una fístula. La dificultad, como digo, es en ambos casos haciendo el menor daño posible y alterando el de la menor manera posible las estructuras del periné conseguir los resultados satisfactorios.